Para ver a la mamba 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 Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia Marí arriba y arriba y arriba Y arriba y arriba Por qué seré, por qué seré, por qué seré Ba, ba, bomba Ba, 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 ba Ba, ba, ba Para bailar la mamba Para bailar la mamba Si necesitas una boca y gracia Una boca y gracia Yo, María, y arriba, y arriba No, no, no va, 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 no va, 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 va va, va, va va, va, va Andale, bam, 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 bam